A mí siempre me ha parecido que las cosas en la vida no pasan porque sí, huevón, a lo bien. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¿Dónde están los discos, ERA? ERA es una perra muy atlética, tiene muchísima energía, le encanta jugar, le encanta jugar a las atrapadas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Corre! ¡Uy, uy, uy! ¡Al carro no! ¡Hijo de pucha! ¡Más atrás! ¡Más atrás! ¡Más atrás! ¡Más atrás! ¡Pero contra! ¡Más atrás! Disculpas! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Corre! ¡Vamos! 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 ¡Estoy bien! Corre, 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 a tropa, eso, buena, eso, bien, trae, 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 no deja perder una, cuando la falla es culpa de uno, ¿cómo se siente? ¿estaba con todo el cron de energía o qué? Agane, a lo reality, muy bien, 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 ¿cómo se siente? ¿listo? ya, ya, ya terminamos el juego por ahí, ya está cansada, mírese, vamos, vamos, ¿cómo se siente? Acá se dice, y lo vamos a hacer con Lupita, y es que vamos a hacer un proceso de jerarquización en la que le dijimos a los perritos que el cansa, darles la comida de manera controlada, que ellas esperen siempre antes de comer, con Lupita, ella va a tener esa ansiedad de ir a comer de uno, para que ella sienta que no está, que no está, que no se lo va a parar, muy bien, No se va a morderlo y a dañarlo, pierde valor y quiere jugar con un juguete vivo, el juguete vivo soy yo, vamos, muy bien, 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 venga, 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 se va a sentar ahí, agraves, manguito, mango, mango pastor ganadero, mango, entonces cuando decimos yo no tengo tiempo, tomalo, 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 esto muy bien, eso felicítenlo, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, ah el domingo entonces me hace favor y me trae dos de esos, listo, de una, de 40 a 30 mil, sí porque eso sí nos hace falta, con el descuento cuánto, voy a preguntarle bien a nuestro distribuidor a ver cuál es el descuento mínimo y como el perro también es peludo, el perro se acalora muy fácil y estamos bajo un solazo casi de las 11 y media entonces a esta hora no es tan bueno también que el perro, típico pupitre ya, con rayones en la mesa desarrollo psicosocial del aprendizaje que lo que me interesa bastante de esta clase es que es todo el proceso de aprendizaje que pues los profesores, los profesores deberíamos, deberíamos tener pues porque como es una licenciatura entonces ya hay que hablar de que somos licenciados, y eso con el tema del adiestramiento canino pues ha estado interesante confrontarlo porque en el adiestramiento canino se estudia a Pablo, hay una caricatura cuando yo estaba pequeño que se llamaba Pinky Cerebro, en misa de Pinky Cerebro eran dos ratas de laboratorio encerradas y iban a conquistar el mundo ¿no? sobre todo Cerebro, Cerebro y Pinky eran dos y las que se llamaba Y ya está. ¡Suscríbete! 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 A mí siempre me ha parecido que las cosas en la vida no pasan porque sí, huevón, a lo bien. Hay veces en donde, en veces, la vida no es lo que nosotros creemos, ¿sí o qué? En veces, a veces, uno se pregunta por qué te pasan situaciones que no te explicas, ¿no? Y te dices, ¿por qué me están pasando estas cosas a mí, huevón, madre? Y cuando dejas que las cosas vayan tomando su camino, vas entendiendo en el camino el por qué tenías que pasar por esas experiencias y por esos momentos que tal vez en ese momento en que lo viviste, pues, fue maluco, ¿cierto? Fue feo. Otro tema también es que todo pasa, todo pasa, todo en la vida tiende a pasar. Eso que estás viviendo hoy, ya sea bueno o ya sea malo, va a pasar. A ver, dicho de una forma más filosófica, pues, justo en el momento en que la noche es más oscura es cuando empieza a amanecer. ¿Sí o qué? ¿Cómo la veo? Espero que me entiendan lo que trato de decirlo, parce. Y es que yo, por lo menos en mi caso personal, ¿no? Yo muchas veces no hago cosas en la vida sin planear un por qué las estoy haciendo. ¿Cuál es el por qué de estas cosas que hago? ¿Cuál es el por qué de las decisiones que tomo? Y una vez tomé decisiones, incluso me planteo por qué las tomé y hacia dónde voy. Si es el camino que realmente quiero y vuelvo y me lo planteo y vuelvo y me lo pregunto. Y eso está bien, ¿cierto? Porque está bien estarse preguntando qué es lo que uno está haciendo con la vida, pero cuando te lo preguntas demasiado y te lo preguntas y te lo estás preguntando y ahí estás como esperando a darte tú mismo esa respuesta. Ese sí es el problema, eso es un gran error. Entonces, no piensen tanto. A veces hay un punto en donde pensar demasiado no te ayuda en nada. La mejor manera de pensar es no pensar. ¿Cómo la veo? Filosofía más contemporánea, hijo de madre. Mejor dicho, Descartes, Platón, Aristóteles, Nietzsche. ¿Quiénes son esos? No, papi. Hay una temática que he estado tratando muchísimo en estos videos, ¿no? Que es la temática de los perros. Muchos de ustedes pues ya han empezado a encariñarse con esta nueva temática en este canal. Y es una temática un poco más profunda, ¿no? No es solamente, hay el perrito tan bonito, sino hablemos un poco más sobre el porqué del animal. Sobre el porqué hoy en día los perros, gatos o mascotas hacen tan parte de nuestra vida. Incluso en una sociedad que ama más los animales que antes, ¿no? Hoy en día todos somos pet lovers. Hoy en día todos amantes de los perritos. Hay gente incluso que prefiere tener perrijos y no hijos. Bueno. Yo a través de este contenido, a través de todos los blogs, voy experimentando mucho como qué tipo de temas puedo traer y qué tipo de nichos puedo empezar yo a meterme y obviamente crear contenido alrededor de ese nicho, de ese tema. Uno de esos temas es por lo menos lo que estoy haciendo con el tema de los perros. Es decir, cuando me refiero al nicho, me refiero a ese grupo de personas que les interesa ver contenido sobre ese tema. Y no solo ver, sino aprender algo más allá. Que sea un contenido de valor, ¿no? Que sea un contenido del que las personas aprendieron algo. Eso es algo que llevo yo haciendo por años alrededor de diferentes temas, diferentes nichos en los que yo también me voy metiendo. No solo porque me gusta, sino porque veo también un alto grado de producción en términos de contenido. Esto es un tema más, más de fondo. La verdad que explicarlo acá se me alargaría muchísimo el video. Pero, básicamente y resumiendolo, YouTube también funciona en algo que llamamos nichos o temas. Es decir, hay diferentes temas. El deporte, la alimentación, las mascotas, el estilo de vida, el maquillaje... Diferentes YouTubers con diferentes temas. No todos los temas pagan lo mismo. Pagan lo mismo por la publicidad que siempre salen en todos los videos, antes de ver un video, cuando sale por acá un anuncio. No todos los temas, sino todos los nichos pagan lo mismo. Hay unos que pagan más que otros. Esto pasa desde hace años en YouTube y por eso se le da tanta prioridad al tema de nichos. A dividir o segmentar las categorías de videos en esta plataforma que llamamos YouTube. Es entonces así que me voy a crear una sección en este canal. En mi canal, una sección en donde específicamente vamos a hablar de perros. Historias de perros, ¿sí o qué? Entonces voy a crear una intro, una sección, una playlist con esta serie de videos que vamos a caer creando alrededor de lo que hemos aprendido sobre adiestramiento, canino. Todas las historias que pueden llevar los perros y su convivencia con los humanos. Tengo un buen material sobre esta situación. Entonces pues voy a empezar a publicarlo en este canal, en una nueva sección. Sé que al principio no ha sido fácil. Sé que estos videos de perros no son tan recomendados por YouTube. Ya que mi plataforma, ya que mi canal más bien no ha sido enfocado hacia el tema de los perros. Entonces pues para mí también es iniciar un poco a meterme dentro de este nicho que incluso hoy en día en YouTube está siendo poco explorado. Pero cada vez hay más personas que lo estamos hablando. Es que yo soy bueno para eso. Yo soy bueno para darme cuenta de lo que se va a poner de MOA. Yo soy bueno para... Tengo un olfato. Tengo un olfato para saber qué es lo que se viene en un futuro. Sí, eso es. Entonces pues nada, gracias por haber visto este blog. Ya sabes que yo me llamo Juan. Ya sabes que te leo en los comentarios. Si eres parte de este grupo de personas que les gusta el temita de los perros, pues ya sabes que vas a tener una nueva sección en este canal. Donde pues van a ver historias muy bacanas, muy divertidas, incluso a veces muy sentimentales. Esa sección, todavía no les digo el nombre de cuál va a ser esa sección, pero ya sabemos que va a tratar sobre perro 100%. De pronto, más adelante, en un futuro no muy lejano, me puedo estar creando un canal alrededor de este tema específico. Sí o qué, pero por ahora. Entonces vamos a empezar con una sección acá en este canal de Juancho C. Pues porque Juancho se ve. O ya no se ve. Sí o qué, que no sabemos. Gracias por haber visto este video. Fuerte abrazo para todas y todos. Y... ¡Jopa! .